Bueno, ya estamos en tema y ayer les decíamos más temprano, el Parlamento volvió a discutir sobre una situación que ayer tratamos extensamente en Arriba Gente, tuvimos la palabra de Álvaro Delgado, tuvimos la palabra de Mónica Javier, también realizamos, recuerdan ustedes, un contacto internacional con un uruguayo residente en la República Argentina a propósito de este tema y el Senado terminó aprobando con los votos del frente una norma interpretativa con la que se va a quedar instalada una comisión, esa comisión tendrá que elaborar ese nuevo proyecto para instrumentar el sufragio fuera del país, desde muy tempranito en la mañana Yo fui escuchando diferentes intervenciones que se dieron ayer a nivel del Senado, la senadora Constanza Moreira fue la responsable de informar sobre el proyecto en sala, se la acusó de varias cosas ayer porque, bueno, había diferentes opiniones en la oposición sobre lo que representaba el establecimiento de esta comisión, algunos decían que de hecho de esa manera ya se estaba aprobando el voto para los uruguayos en el exterior, para aclarar todo esto es que la hemos invitado y la tenemos esta mañana aquí, bienvenida primero que nada Bueno, muchas gracias por el convite en este día subioso Espantoso va a ser el día de hoy, bueno, vamos a tener tormenta, ayer no sé si hubo o no tormenta o se esperaba de alguna manera que tuviera las derivaciones que fue teniendo el debate porque más allá sobre si ya hubo o no hubo un plebiscito sobre este tema, si el tema era sobre la forma o no, o si no era sobre la forma, también hubo algún tipo de objeción a la creación específica de esta comisión Sí, yo creo que el debate y en particular la posición de algunos legisladores de la oposición no estuvo a la altura de la sustancia de lo que estábamos discutiendo La verdad, mi impresión es que no fue un debate de guante blanco, sino que fue un debate desordenado donde por lo menos algunos de nosotros nos encargamos de discutir sobre el fondo del asunto que es el cómo hacer efectivo ese derecho que los uruguayos ya tienen los uruguayos que viven en el exterior y que están inscriptos en el registro pueden venir a votar como cualquiera lo sabe, la mayor parte de los que vienen son en general los que viven en Argentina porque es más cerca pero los uruguayos ya tienen ese derecho, el tema es cómo hacerlo efectivo pero bueno, eso derivó en acusaciones disparatadas de que éramos antidemocráticos yo creo que la oposición nunca quiso terminar de explicar el fondo del asunto terminar de explicar su propia posición, quieren o no quieren el voto de los uruguayos en el exterior es simple, llega un momento que es simple y uno tiene que argumentar políticamente entonces la argumentación se volvió tan entreverada sobre la inconstitucionalidad del artículo 1 cuando el proyecto, en realidad es un proyecto que crea una comisión donde la oposición está integrada para determinar cuál es la mejor alternativa para algo que tiene que resolverse, tiene que resolverse no, no podemos pasar, ya pasamos 33 años somos el único país de América Latina que no tiene el voto en el exterior las convenciones internacionales dicen, bueno, si usted es un país con un componente importante de inmigrantes, el Uruguay es uno de los países que tiene la tasa de inmigrantes más alta del mundo, es decir, de población viviendo fuera de frontera son 530 mil uruguayos que viven fuera de frontera y eso es un 16% de la población yo daba un dato ayer que es bien significativo en el periodo intercensal entre 1963 y 1985 la quinta parte de los uruguayos en edad de trabajar se fueron, es una diáspora impresionante entonces, no es necesario ni siquiera acudir a las convenciones internacionales sino al sentido común para decir después de 33 años y 9 proyectos de ley vamos a tratar de encontrar una solución que puede ser reforma constitucional, ley electoral pueden ser muchas soluciones pero vamos a sentar a discutir entonces, todo ese griterío que armó la oposición que esto es inconstitucional vamos a entenderlo si es inconstitucional la Suprema Corte de Justicia que es la encargada del examen de la constitucionalidad de las leyes lo va a determinar nosotros no somos representantes de la Suprema Corte de Justicia en el Parlamento somos parlamentarios que estamos tratando de resolver un problema entonces, francamente, a mí me desilusionó el debate de ayer me parece que si uno es un uruguayo que vive en el exterior y está con aquello de para cuándo, para cuándo miraba aquello y quedaba con un regusto amargo porque estamos hablando de derechos y de derechos muy sentidos y muy queridos por muchos, no digo por todos hay muchos uruguayos en el exterior que no solamente no votan sino que creen que los que viven en el exterior no tienen que votar por supuesto pero creo que si uno está comprometido con eso el debate de ayer, uno decía y esta, además hubo una agresividad que no le hace bien a la democracia no habla bien de la clase política uruguaya no fueron todos, ¿no? no fueron todos cuando señalas que este tema tiene que resolverse sí o sí de una vez por todas el 2009 no lo resolvió con el plebiscito el 2009 ¿qué lectura hacen ustedes de aquella instancia? en 2009, en realidad, el voto en el exterior por la vía epistolar conquistó el 38% de los apoyos, nada más pero le hicieron una guerra al pobre voto epistolar digo, yo me he tomado el trabajo de leer cosas que dicen los constitucionalistas sobre el voto epistolar que el voto epistolar no da la garantía del sufragio que el voto epistolar no es garantía de nada y pienso, los norteamericanos que votan por correo adentro de su propio país y yo misma vi lo que son las oficinas que reciben los votos ¿y usted qué le va a decir a un norteamericano? miren, las elecciones de ustedes son todas truchas no, hay 111 países que tienen el voto en el exterior y el voto epistolar lo tienen muchos con las tecnologías de hoy dar la discusión de si el voto epistolar tiene garantías o no a mí me parece loco ya caducó esa discusión de 2009 entonces y le dieron mucho palo al voto epistolar yo creo que sí, que el voto epistolar hoy por hoy está descartado la comisión puede volver a estudiarlo no obstante eso la comisión puede volver a estudiarlo en caso de cuajar sería consular el de tener más chances bueno, el consular de los votos de los nueve proyectos que se presentaron en el parlamento el consular creo que fue el que acaparó la mayor atención el problema del voto consular es que si uno está cerca de un consulado bárbaro, si estás lejos ayer lo decíamos claro, mientras que el voto epistolar genera mayores garantías genera mayores garantías en todo caso, sea lo que sea y lo digo porque los partidos de la oposición amenazaron con no integrar la comisión hay una obligación legal de las partes por la ley que se votó ayer de integrar la comisión anunciaron que no la van a integrar sí, bueno, estarán incumpliendo una obligación legal los partidos políticos estarán incumpliendo una obligación legal qué paradoja, ¿no? porque los partidos políticos son los que hacen las leyes de tal manera que lo ideal sería que no incumplieran disposiciones legales vigentes si ayer amenazaron también con que van a llevar el artículo primero el proyecto tiene solo cuatro artículos el artículo primero dice que la constitución en su artículo 77 y 81 no obsta para que los uruguayos que vivan en el exterior tengan el pleno ejercicio de sus deberes y obligaciones entonces ellos dicen que eso es sobreinterpretar la constitución en fin el inciso 7 del artículo 77 es el que se utiliza como para decir que acá hay es una locura el inciso 7 del 77 lo que dice es que las leyes electorales y la modificación del registro electoral requieren dos tercios sobre eso no hay discusión lo dice la constitución ahí se centró mucho en la discusión de ayer pero eso es una locura si yo digo que los uruguayos que viven en el exterior por el hecho de vivir en el exterior no pierden sus derechos no estoy modificando el registro electoral no estoy modificando las leyes electorales eso es una interpretación poco seria me parece incluso usaron el artículo 77 para decir que teníamos que tener mayoría especial eso yo no soy una constitucionalista pero estudio la constitución y me parece que nadie en su sano juicio puede sostener que el artículo 1 es la modificación de un registro electoral lo que argumentó en algún momento Mieres y hago hincapié en Mieres porque hay un proyecto del propio Mieres presentado en el año 2000 basado en el artículo 77 diciendo el artículo 77 establece las obligaciones que tienen los ciudadanos por ser ciudadanos tenemos que hacer que esas obligaciones sean consistentes con derechos entonces hay que darle el derecho es decir también el propio Mieres cambió de posición a lo largo del tiempo pero hay un proyecto de ley del año 2000 no solo ese basado en el artículo 77 Mieres dice bueno pero como dicen que la comisión instrumentará el voto en el exterior yo creo entender entonces que lo consacran por el artículo primero y en realidad la comisión lo único que va a hacer es instrumentarlo eso es falaz no se puede instrumentar el voto en el exterior sin un acuerdo grande a nivel del sistema de partidos eso lo sabe cualquiera sino no estaría trancado hace 33 años entonces no es soplar y ¿qué hay? ¿qué hay de terapia? ¿qué hay de terapia? es lo que yo me pregunto bueno tocó fondo el debate en algunos momentos ayer pudimos constatar entre nuestros televidentes cuando abordábamos el tema el enojo que genera en la gente ¿el enojo? los que no están de acuerdo con que los uruguayos en el exterior puedan votar bueno los que no están de acuerdo con que los uruguayos en el exterior puedan votar hay que decirles que llegaron tarde a la discusión llegaron dejame ver concretamente llegaron algo así como 70 años tarde a la discusión porque la constitución del 67 la constitución del 67 ya habilita a los uruguayos a votar en el exterior los que vienen los que vienen entonces esa discusión yo puedo entender que alguien diga no tienen derecho pero la verdad que la constitución ya les da el derecho y en todas las elecciones que se han hecho del 67 para acá los uruguayos que viven en el exterior si se inscriben en el registro y no dejan de votar en dos elecciones nacionales pueden votar entonces digo esto porque no permitir el voto de los uruguayos en el exterior que es una posición muy atendible a mi me parece una posición horrible es la posición de los de afuera son de palo y además me parece que hay que conversar con esta gente para decirle mire están los que viven hace 30 años en el exterior pero están los que estudian en el exterior están los jugadores de fútbol que residen temporalmente en el exterior usted le quiere sacar el voto a todos ellos para que la gente piense un poquito más allá de su enojo o emocionalidad del momento las consecuencias de lo que sostienen pero en todo caso esa discusión ya fue la dudada hace medio siglo entonces los uruguayos vienen del exterior a votar nosotros decimos ¿por qué vienen? ¿por qué no permitirles votar en sus lugares de origen? porque viene el que tiene plata viene el que vive al lado pero ¿cómo hago para que alguien que vive en Australia venga? por algo los consejos consultivos que son las colonias de los uruguayos radicadas en el exterior que trabajan con la cancillería y conforman eso que se llama el departamento 20 porque realmente tenemos 500 mil personas viviendo fuera del país es un departamento más por algo los consejos consultivos están con el tema del voto en el exterior desde hace 10 años peleando el voto en el exterior lógico si uno no quiere votar en el exterior no se inscriben al registro y está eximido de toda obligación y luego aparecen argumentos como los que están en el exterior no pagan impuestos tampoco usufructuando la salud pública ni la educación de este país digo esa es una discusión tan mercantilista digo no no el derecho los derechos políticos no pueden estar condicionados por cuestiones económicas pero en principio te daría esta respuesta lo que yo creo que está muy enojado son los que viven en el exterior y ven que hace 33 años su situación no se resuelve porque el sistema político no se pone de acuerdo que hicimos ayer aprobamos un proyecto que obliga a las partes a negociar ahora si los blancos y los colorados no se sientan a negociar si incumplen con la obligación legal que finalmente fue sancionada ayer bueno tendrán que explicar ante la ciudadanía y tendrán que explicar ante los que viven en el exterior por qué no lo hacen porque entendámonos también el partido nacional hace campaña en argentina para atraer a sus votantes también hacen campaña en argentina para atraer a sus votantes y no solamente eso había una página del partido nacional la senadora Ivonne pasada lo mostró que mostraba cómo hacer para votar en Italia entonces como para Italia tenés un criterio ¿no? y hubo candidatos como La Morte que se presentaron para candidatos en una circunscripción italiana entonces sirve para Italia pero no sirve para vos ¿cuántos uruguayos tienen doble nacionalidad? ayer Mónica lo dijo 80 mil acá hay una ¿qué hay? una vara para unas cosas y otra vara para otra yo pido un poco de coherencia la argumentación también más reiterada no solamente a nivel parlamentario cuando ayer se daba el debate sino también a nivel de la gente es poner el punto en que todas estas argumentaciones las de ayer estas que estamos escuchando hoy las que escuchamos ayer en el programa por partes de unos y de otros todas estas argumentaciones formaron parte de un profundo debate que dimos en el año 2009 con un plebiscito ¿qué decidimos en ese plebiscito? y ¿por qué ahora hay quienes dicen que el Frente Amplio avasalla la decisión de la gente? bueno yo a los que argumentan eso les diría hubo un plebiscito fracasado por el 4,5 para la educación o el 27% del presupuesto o sea que cuando el Frente llegó ese plebiscito fracasó entonces cuando el Frente llega y asume la meta del 4,5 para la educación del 4,5% del producto para la educación ¿estabas hallando la voluntad popular de los que estuvieron en desacuerdo con eso? yo creo que no sigo estoy haciendo ejemplos por el absurdo hubo una mini reforma la llamada mini reforma que le daba el salario a los ediles que habilitaba el voto cruzado que creo que fue en el 94 se pusieron todos los partidos de acuerdo a la ciudadanía no le gustó y no le dieron los votos cuando habilitamos el voto cruzado para las elecciones municipales y nacionales ¿traicionamos la voluntad popular del año 94? no esto es un razonamiento por el absurdo para entender que hacemos mucha le dije al propio Bordaber mire Bordaber usted en el plebiscito de la baja edad de imputabilidad tenía una de las medidas era mantener los antecedentes penales de los menores por ley se incorporaron los antecedentes penales de los menores traicionamos la voluntad popular entonces ojo con estas super interpretaciones insisto yo creo que en el 2009 no se alcanzaron los votos pero en el 2009 el voto epistolar tuvo una fama horrible muchos hablaron mal del voto epistolar incluyendo mi querido amigo Bottinelli muchos hablaron en contra del voto epistolar de la falta de garantía pero Constanza es parte del debate que unos hablen mal y otros hablen bien cuando yo voté en el 80 y la dictadura proponía la dictadura proponía cosas maravillosas y nos decía a los ciudadanos que votáramos a favor de ellos si dos años después de ese plebiscito la propia dictadura hubiera salido a decir que desconocía el resultado a mi no me hubiera gustado no bueno pero usted me está poniendo un ejemplo primero que ya un ejemplo horrible porque una dictadura una dictadura una dictadura es una dictadura pero por eso pregunto ¿fue fraudulento el de 2009? no fue fraudulento pero insisto estaba en discusión el voto epistolar no está en discusión el voto epistolar ni siquiera está en discusión el voto en el exterior con el proyecto que votamos ayer lo único que armamos fue una comisión y una interpretación de la constitución que dice que la constitución habilita la constitución dice que los que viven en el exterior están en pleno ejercicio de sus derechos y deberes ni siquiera el artículo 1 refiere al voto en el exterior entonces lo que le digo no estamos reeditando la discusión del voto epistolar estamos tratando de que el sistema político se ponga a discutir la salta incluyendo esto incluyendo lo que usted me dice ¿no? incluyendo todas las argumentaciones de por qué el voto epistolar no e incluyendo toda la discusión de si el plebiscito lo laudó o no lo único que estamos haciendo es poner a todo el mundo a discutir esto para tratar de encontrar una solución ¿en qué nos diferencia en qué se diferencia nuestra posición de la oposición digo la oposición porque no está unidad popular allí pero todos los partidos votaron votaron en contra en qué se diferencia que nosotros creemos que hay que encontrar una solución al problema sea esta cual sea pero creemos que hay que encontrar una solución al problema y la oposición está un poco en no toquen nada la constitución me habilita a que no toquen nada y yo creo que usar el plebiscito del 2009 es un uso bastante instrumental a que tiene otro objetivo y es el objetivo de clausurar la discusión sobre el voto en el exterior yo creo que para la oposición si se clausura la discusión sobre el voto en el exterior y se termina estamos todos felices es un poco el no toquen nada a propósito de eso no tendría pensando un poco lo que pasó en el 2009 porque usted dice que en el 2009 se centró la discusión sobre el voto espistolar y que tuvo muy mala fama el voto espistolar también se discutió de fondo el tema de si uruguayos o no uruguayos en el exterior pueden votar pero eso ya está los uruguayos en el exterior pueden votar empezar a dar esa discusión otra vez tiene que conocer la constitución pero se daba esa discusión si se daba bueno porque los políticos yo creo que tenemos la obligación además de hacer leyes de explicarle a la ciudadanía cuáles son las leyes fundamentales que nos rigen a todos entonces la gente se pone a discutir si el voto en el exterior si la gente que está en el exterior puede o no puede votar y ya puede votar o sea no podemos confundir a la gente ese escalón hay que pasarlo y la discusión tiene que empezar arriba de ese escalón no abajo de ese escalón el mecanismo que surja de esta comisión además le pongo otro ejemplo fracasó el voto rosado ¿verdad? en el 2009 también fracasó el voto rosado y sin embargo la suprema corte de justicia declaró la ley inconstitucional y a todos los efectos la ley de caducidad hoy es inconstitucional y nosotros que diríamos la suprema corte de justicia pasó por encima de la voluntad popular ojo con ese uso de la voluntad popular lo que yo le decía no sería bueno que el mecanismo que encuentra esta comisión sea refrendado por plebiscitado por ejemplo por ejemplo como no estamos abiertos para tener un respaldo popular puede ser sin duda puede ser una reforma constitucional claro que sí el tema que subyace es que el frente amplio quiere dar el manotazo al voto del exterior que se presume el frente amplio está desesperado para tratar de resolver un problema eso lo voy a decir con todos los términos estamos desesperados para tratar de encontrar una solución a este problema y encontramos que mientras que países como Chile porque Chile enfrentó también sus grandes discusiones por algo todos los países de América Latina con gobierno de izquierda con gobierno de derecha votaron esto yo me encargué de decirlo ayer esto no es un tema de izquierda y derecha para nada para nada los gobiernos que votaron que instrumentaron el voto en el exterior puede ser que alguno lo haya hecho por cálculo electoral pero no fue un gobierno de izquierda no es un tema como la ley de caucidad ¿por qué hubo apuro en reparar que no era para 2019 esto? bueno yo le diría que para 2019 no hay ninguna condición de instrumentarlo porque con la dificultad que conlleva instrumentar algo nuevo y darle garantías para evitar todas las susceptibilidades mire estando en el 2018 con un tema de susceptibilidad no yo como politóloga le diría no sé pero y si hay 6 meses para que la comisión imagínese que la comisión en 6 meses va a decir cuál es la alternativa jurídica que encontró pero además en todos los periodos que se discutió eso siempre se le dijo a la oposición no es para este periodo es para el otro ¿cuál es el tema de fondo? vos me lo preguntaste hace un rato de alguna manera que yo no termino de entender la oposición cree que los votos en el exterior son del frente y yo que me dedico o por lo menos en el pasado me dediqué no sé 20 o 30 años a estas cosas le diría que no hay un solo instrumento a nivel de la opinión pública del conocimiento sobre la población migrante en el exterior que pueda determinar a quién va a votar la gente que está en el exterior porque una cosa eran las viejas generaciones del exilio y si lo supiera se lo diría la oposición pero en el momento que eso esté los datos tienen que estar disponibles para todos yo estoy a favor de la transparencia de la información imagínense que si está el voto en el exterior ya van a empezar encuestas a medir el voto en el exterior entonces me parece que el argumento de que los votos en el exterior van a venir para el frente mire y voy a decir una cosa más el frente no hace esto porque los votos en el exterior sean para el frente amplio el frente hace esto por una cuestión de derechos políticos de la gente que vive en el exterior y por una concepción de que la mayoría de la gente que se fue la mayoría de la gente que se fue se fue porque este país le dio un techo a sus expectativas y sueños de vida un techo económico un techo profesional porque la persecución política fue gigante ya veo que nos dicen que redondemos porque la persecución política fue feroz el pico más grande de migración lo tenemos entre el 72 y el 76 entonces yo no le voy a decir que el Uruguay le deba algo a esta gente pero hay que reconocer que el que se va aún buscando otros horizontes experimenta una un itinerario de desarraigos que la verdad no se lo aconsejo a nadie no me gusta como aquella canción de Leo Maslía del que se iba a buscar la vida y primero le llamaban a Dios Miguel y después a Dios Manuel ya se habían olvidado el nombre yo no querría que en Uruguay hubiera envidia y resentimiento contra el que se va y trata de encontrar otro camino fuera del país porque también esto está y no me gusta esto de los uruguayos porque nosotros fuimos construidos como un país de migración hoy somos un país de migración pero fuimos construidos como un país donde todo se amalgamaba y nuestra idea de nación no eran los que nacían en Uruguay eran todos los que venían y hoy somos Uruguay con todos los que están afuera es mi idea muy bien senadora más que claro muchísimas gracias por su presencia hasta mañana hemos estado dialogando con la senadora Constanza Moreira nos vamos cerrando la entrevista y derechito la pausa